Bueno, pues vamos a dar inicio una vez más a nuestro mito mensual. Como ustedes saben, si se dieron cuenta, es el último lunes de cada mes, para que lo vayan agendando. Antes de comenzar, hoy están programadas dos charlas, una de Micronauti, la segunda es de... Solución de problemas evitando la complejidad. Ok, bueno, solución de problemas evitando la complejidad. Bueno, pero antes de comenzar con la primera charla, que como ya vieron es de Micronauti, nos gustaría hacer un par de preguntas y un par de recordatorios. Este próximo sábado, primero de junio, vamos a comenzar los talleres que les habíamos cometido en enero. Entonces no vamos a armar, seis meses después comenzamos con un taller. Se hizo uno para probar, pero oficialmente es el primero. Lo va a dar Super Search, va a ser de Lambdas. Es el Lambdas Stream, ajá, es correcto. Y es este sábado, primero de junio, en el Telmex Hub. De tres y media a siete de la noche, son casi cuatro horas. ¿Alguien estaba enterado de este evento? Yo no. Bueno, ahora están enterados, se pueden registrar. Como el evento lo estamos organizando junto al Telmex Hub, es necesario que se registre en el Telmex Hub. Entonces lleguen con su máquina. Si bien el Telmex Hub tiene equipos, es preferible que lleven su máquina, porque hay que hacer configuraciones especiales ahí como administrador. Entonces mejor lleven su máquina y siéntanse más cómodos con él. En julio es muy probable que también haya otro taller, igual de tres horas por la tarde. Y vamos a intentar que haya al menos otros dos en lo que resta del año. Siguiente pregunta, ¿alguien viene aquí por primera vez? Si levanta la mano. Bienvenidos. Tenemos un canal, al final ponemos las diapositivas, tenemos un canal de Slack, tenemos una página en Facebook, tenemos dos cuentas de Twitter. Esperamos que puedan seguirnos, acompañarnos con esas cuentas y podamos mantener la consistencia de las charlas y sobre todo precisar un poco más. Entonces sin más preámbulo, vamos a iniciar con la primera charla, la de Domingo Suárez, alias Domix, más contigo como Domix. Vamos a hablar sobre Mícreme. Entonces, le damos un aplauso. Hola, buenas tardes. También tenemos un canal de YouTube, de hecho las charlas se graban y se publican posteriormente en nuestro canal de YouTube, entonces para que, bueno, le digan a su mamá y así. Bien, bueno, desde que mandé la propuesta de esta charla han pasado ocho meses. Este, bastante tiempo, entonces espero que les interese. A mí particularmente Micronaut me parece una, es una, es una, es una, es algo bastante fresco para la JVM y creo que potencialmente Micronaut me está inspirando otro tipo de cosas en el ecosistema. Entonces, pues bueno, en fin, bueno, vamos a hablar un poquito de Micronaut. Espero hacer varias demos, o sea, les voy a platicar de forma general los features que tiene Micronaut, compararlo un poquito con Spring MVC, más bien con Spring Boot, y hacer unas demos para que, espero que les llame un poquito la atención y puedan experimentar. Ay, ay, perdón, me dio un toque. Bien, Micronaut, pues bueno, es un framework desarrollado por la compañía Object Computing. Es la compañía que lo fondea, es la compañía que paga a los ingenieros para que esta tecnología tenga, pues bueno, haya nacido de hecho. Pero los ingenieros que desarrollan esta tecnología son los mismos que han desarrollado en el pasado cosas como Grace y que en algún momento le han metido mano al core de Groovy y también en algún momento han sido, de hecho, empleados de Pivotal, donde, bueno, pues han participado también en cosas como Spring MVC, bueno, de hecho, todo el ecosistema. Entonces, es gente que sabe bastante bien de los problemas o de los retos a los cuales los desarrolladores que principalmente utilizamos Spring nos enfrentamos. Bien, ¿por qué la necesidad de un nuevo framework como de una nueva herramienta? Realmente, este, hay varias necesidades. Yo solamente aquí he identificado algunas muy importantes. Una de las principales es el tema de contenedores. El tema de poder correr aplicaciones dentro de, como contenedores, es algo que, bueno, sigue creciendo en la industria. Cada vez es, este, en ciertas ocasiones a veces hasta es un poquito como, tal vez ya una necesidad también influida por la industria. Pero, por otro lado, creo que también es un modelo muy interesante de distribución de aplicaciones, ¿no? Además del tema de asignación de recursos, cosas por el estilo. La arquitectura de microservicios es también un tema bien importante. También este modelo arquitectónico en los últimos cinco años ha estado creciendo también bastante en la industria. Pero, al menos, en el ecosistema Java, la verdad es que está bastante roto. Los frameworks tradicionales, los típicos que hemos usado en los últimos 15 años, realmente no hacen fit en este, con esta arquitectura, realmente. Los forzamos demasiado, de hecho. Entonces, justamente hay una necesidad importante ahí, ¿no? Otro tema importante es el tema de serverless. Java no es un player importante en el ecosistema de serverless debido al bootstrap que representa, pues, levantar todo su runtime. Entonces, pues, bueno, ahí hay una necesidad bien, bien importante. Otra cosa muy importante, pues, es la reducción de consumo de recursos. Y esto en Java es algo que realmente no ocurre. Una vez que el proceso de Java ha levantado, ¿no? Después de varios segundos o minutos, dependiendo, pues, sí, es estable, de cierta forma. Pero realmente requiere bastantes recursos de CPU, sobre todo para hacer el bootstrap de la máquina virtual. Y, obviamente, el consumo de memoria. Esto, pues, realmente, en muchas ocasiones ha representado que gran parte de la comunidad en ocasiones haya abandonado el ecosistema en busca de otros ecosistemas mucho más ligeros como Go o incluso, desgraciadamente, JavaScript, ¿no? Hola. Ok. Entonces, algo que también hace bastante falta, pues, es también nuevos enfoques. Entonces, realmente, durante mucho tiempo en el ecosistema Java hemos tratado de resolver los problemas prácticamente de la misma forma. Solamente estamos como reimplementando ciertas cosas, pero al final, por debajo, toda la infraestructura casi es la misma. Entonces, sí necesitamos replantear cómo se diseñan, pues, bueno, los runtimes, las herramientas, para poder construir sobre eso, este, pues, aplicaciones. Entonces, debido a todas estas necesidades, seguramente hay más, pero, bueno, es lo que a mí me ha venido a la cabeza. Es lo que, literal, en ocasiones no me deja dormir, la verdad. Porque, pues, obviamente, con nuestros clientes o cuando trabajaban en empresas, pues, eran problemas que tenía que resolver. Entonces, pues, eso representa un reto importante. Micronaut, como mencioné antes, la verdad es que tiene escasamente, probablemente menos de un año que es como público, ¿ok? Vaya, hubo versiones como previas que, pues, bueno, para los que les gusta rascar, este, repositorios de GitHub, pues, bueno, lo podían utilizar. Pero, realmente, tiene muy poco tiempo que tenemos una versión usable o liberada. Pero, bueno, algunas de sus características que a mí, particularmente, me llaman mucho la atención. Si menciono estas, realmente son muchas de las características que yo esperaría de un framework tradicional en Java. Por ejemplo, el tema de la inyección de dependencias. Es algo que, probablemente, muchos desarrolladores de Java tienen. Es un modelo de programación que hemos tenido durante muchos años. También es difícil replantear un modelo de programación diferente, sobre todo en el enterprise, en compañías ya muy establecidas con una base de código grande. Es difícil adoptar nuevas tecnologías. Y también replantear el modelo de desarrollo es un reto bien, bien importante, sobre todo por el mantenimiento. Muchas veces, el gran problema de las nuevas tecnologías o emergentes, sin duda, hay en la industria players muy interesantes. Pero el tema es, al final del día, el mantenimiento. Yo, como proveedor, puedo llegar y plantearles una solución. Seguramente utilizaré, probablemente, algún stack que me parezca interesante en ese momento. Pero, al final del día, yo no me voy a quedar a mantenerlo. Entonces, sí es muy importante, como, al menos en Java, de cierta forma, cuidar cierta parte del ecosistema. Un modelo de desarrollo que sea muy familiar para que la adopción pueda crecer. Y, justamente, una de las cosas que hace Micronaut es utilizar el mismo modelo. De hecho, incluso es compatible con la especificación de CDI, el JCR 330. Y eso, justamente, permite que los desarrolladores lo puedan adoptar de manera sencilla. Ese es, creo yo, un punto bien importante para esta herramienta. Hay muchas cosas que, cuando, no sé, si quiero conectarme a base de datos o cualquier otra cosa. Se parece muchísimo a Spring Boot, que ya tiene muchos defaults bastante prácticos. Yo, simplemente, tengo que configurar dos, tres cositas. Pero, realmente, puedo empezar a hacer aplicaciones de manera muy, muy rápida. Hay varias características que tiene Micronaut que, en la actualidad, sobre todo hablando de arquitectura de microservicios y contenedores, deben existir dentro de un framework. Como, por ejemplo, el tema de Service Discovery. Sin duda, yo me atrevo a decir que, en este momento, estamos, probablemente, en la segunda generación de la arquitectura de microservicios. Prácticamente, con un pie en la tercera iteración de la arquitectura de microservicios. Y, es bastante triste ver, todavía, que hay empresas que, probablemente, aquellas que están adoptando, este, la arquitectura de microservicios, siguen en la etapa 1. ¿Qué es la etapa 1? Todo el stack de Netflix. Todo lo que hace Spring Boot, principalmente. Aplicaciones súper pesadas, aplicaciones bastante grandes. Y, que, bueno, están usando viejos patrones en una arquitectura que, probablemente, no hace tanto, tanto match. En fin, el tema de Service Discovery ya es una necesidad para una arquitectura de microservicios, para una arquitectura elástica. Es súper importante esta característica. Y es algo que ya está preconstruido en el framework. Yo no tengo que añadir herramientas adicionales, como ocurre con el stack de Netflix, que tengo que poner un servidor de Eureka y cosas por el estilo. Eso no va a ocurrir acá. Algo también muy importante es que, pues, al final del día yo voy a necesitar consumir servicios, probablemente REST, remotos, o lo que le llaman REST. Y, pues, bueno, Micronaut ya me provee un pequeño cliente de HTTP, bastante interesante, que de forma declarativa, no imperativa, yo puedo consumir servicios remotos. O, si lo deseo, también puede ser imperativo, como yo desee. Algo que me gusta bastante de Micronaut es que permite, o que los tiempos de arranque son realmente bastante rápidos. Muchísimo más rápidos que algunos otros frameworks por ahí. El consumo de memoria se reduce bastante. Eso también es algo muy importante con el tema de recursos, una de las preocupaciones que yo mencionaba previamente. Y algo que me gusta mucho es el uso reducido de Reflection. Durante muchos años hemos abusado de esta característica en el ecosistema Java. Y justamente eso es lo que en ocasiones hace que las aplicaciones sean bastante, bastante pesadas, ¿no? O sea, hablando de Springboard. Los Proxys también es algo bien importante. Son muy valiosos. El patrón de diseño es muy interesante. En Java hemos resuelto problemas bien interesantes utilizando este patrón de diseño. Pero como está implementado, al menos en Spring, que es en tiempo de ejecución, pues eso le añade, pues un tiempo, pues vaya, una carga extra al arranque de las aplicaciones y sobre todo al runtime. O sea, hay muchas bibliotecas, hay muchas librerías del runtime que todo el tiempo están cargadas en la JVM, que solamente están consumiendo recursos. Y al final del día es solamente infraestructura. No es código aplicativo, que es lo que realmente nos interesa. Entonces tenemos un montón, hablando de microservicios, tenemos un montón de código, un montón de memoria reservada para código de infraestructura. Y eso es justamente una de las cosas que en ocasiones no cuestionamos y creo que vale mucho la pena tomarse el tiempo para revisarlo. Probablemente algunos de ustedes asistieron en enero a la plática que se impartió aquí mismo sobre GraalVM, que es el futuro que tiene la JVM. Bueno, si no pudieron estar, está la plática en nuestro canal de YouTube para que vean de qué trata GraalVM. GraalVM también es una JVM, es una JVM compatible 100% con lo que conocemos, pero que le está quitando todas esas cosas legadas a la JVM y aparte le está añadiendo características muy interesantes. Twitter lleva usando casi dos años GraalVM en producción y ellos lo están haciendo, están usando GraalVM debido a que como consumen menos recursos, tanto de CPU como de memoria, tienen una estimación ahí curiosa de que más o menos entre 7 y 8 millones de dólares al año se están ahorrando en infraestructura desde que están utilizando GraalVM en servidores. Micronaut tiene soporte para correr con esta máquina virtual que al final del día es exactamente la misma desde el punto de vista del programador. No cambia prácticamente nada, es cierto que yo quiero utilizar alguna característica especial, pero al final del día yo puedo compilar código Java como lo he compilado de forma tradicional o todo el tiempo. También Micronaut es una herramienta que tiene soporte para, en este caso, solamente tres lenguajes de la JVM, Java, Kotlin y Groovy. Entonces también ofrece una opción para que nosotros podamos utilizar el lenguaje de programación con el cual más nos sentamos cómodos. El modelo de programación, como he mencionado antes, se parece muchísimo al que hemos usado en Spring, de hecho usa exactamente el mismo modelo, pero está removiendo, desde el punto de vista de programación, desde el punto de vista de nosotros implementadores, no cambia nada el modelo de programación. Esto puede ser bueno, pero a lo mejor para algunos puede ser como, ya chole con el típico inyección de dependencias. Pero, una cosa interesante, es que sí reduce o quita todo el runtime para que la aplicación pueda ejecutarse. Actualmente necesitamos cargar en la JVM tal vez miles de clases del framework Spring para que nuestra aplicación funcione. Y no es necesario, todas esas cosas son solamente infraestructura. Entonces, justamente, una de las cosas que está haciendo Micronaut es todo eso que Spring ha resuelto en tiempo de ejecución, Micronaut lo está resolviendo en tiempo de compilación. Cuando levantamos una aplicación con Spring, lo que está pasando es que, a través de varias bibliotecas de AOP, o de generación de bytecode en tiempo de ejecución, pues está generando un montón de código que se carga en la JVM. Eso ocurre cuando levantamos nuestra aplicación. El enfoque en Micronaut es que eso va a ocurrir también, de cierta forma, pero va a ocurrir en el tiempo de compilación. De tal manera que el bytecode que se genere ya lleva todas esas capas que le añade típicamente Spring en tiempo de ejecución. De tal manera que cuando nuestra aplicación levante, ya no tiene que calcular cosas, ya no tiene que levantar e inyectar bytecode en la JVM en tiempo de ejecución. Esto va a tener dos beneficios principales. El primero va a ser que el tiempo de bootstrap se va a reducir, porque ya no tiene que ejecutar código adicional. Y el segundo es que también la memoria y el CPU se van a reducir bastantes, porque no tiene que levantar un runtime para hacer todo ese trabajo. Esto se resuelve con... Realmente no han inventado el hilo negro, por así decirlo. Se resuelve mediante una característica que tiene la JVM, que son procesadores de anotaciones en tiempo de compilación. Tiene el mismo comportamiento o la misma funcionalidad que tiene el Lombok, por ejemplo. Para aquellos que han utilizado Lombok, simplemente lo ponemos en el Classpad, anotamos nuestro código con anotaciones del Lombok y cuando genera el bytecode ya lleva el código que queremos que haya generado a través del Lombok. Es exactamente el mismo modelo. Entonces, pues bueno, al final del día no cambia el modelo del paradigma de programación, lo cual es bueno para justamente poder aprovechar todo ese know-how, todo ese conocimiento que tenemos probablemente de décadas, ¿no? O de varios lustros. Y llevarlo a una herramienta que nos brinda el mismo modelo de programación sin toda la complejidad o sin toda la sobrecarga que Spring ha traído durante casi 20 años. Sí, casi 20 años. Microneo tiene soporte para bastantes cosas en este momento. A pesar de que es relativamente joven, tiene soporte, por ejemplo, para conectarnos a Kafka para Micrometer, que es una biblioteca para generar métricas. Actualmente, sobre todo en la arquitectura de microservicios, no puede existir un microservicio si este microservicio no está generando métricas. Consumo de CPU, consumo de memoria, cantidad de requests, cantidad de requests correctos, cantidad de requests erróneos, todo ese tipo de información, las aplicaciones deben generarlo para tomar decisiones en una herramienta de monitoreo que pongamos en nuestra infraestructura. Se puede conectar a bases de datos relacionales, prácticamente a cualquiera. Tiene, bueno, también soporte para algunas bases de datos no SQL, como MongoDB, Neo4j, Elasticsearch. Para el tema específico de SQL, tiene soporte para herramientas de migración de bases de datos como Flyway o Liquibase. Y algo que a mí particularmente me llama la atención es que también trae soporte para algunas otras herramientas de remoting como GRPC, que son sumamente eficientes, mucho más eficientes, ¿no? Que esta cosa a la que mucha gente le gusta llamarle REST. Entonces, por el momento, la verdad es que sí está bastante amplio las cosas que puedes hacer con Micronaut. Es decir, si te quieres, si estás haciendo un desarrollo en Spring MVC, por así decirlo, o en Spring Boot, probablemente te puedes cambiar de muy sencillo a Micronaut, porque realmente tienes todo lo que necesitas. Y vas a dejar de usar el stack de Netflix, aunque si quieres, puedes seguirlo utilizando. También tienes soporte para el stack de Netflix. Pero bueno, para aquellos que han utilizado probablemente antes Hystrix, que es bastante bueno. A lo mejor algunos de ustedes ya saben que Hystrix ya está en modo mantenimiento detenido. Ya no va a haber más releases, ya está completamente detenido debido a que ya su tiempo de vida ha terminado. Justamente, Micronaut incorpora soporte para poder implementar Secret Breaker y Retry como parte del Runtime. Y es algo que ya está preconstruido en el framework. No hay que incorporar nuevas herramientas. Y eso lo hace bastante interesante. No engordamos más el Classpad. Desde el punto de vista, esta cosa que le llaman Cloud Native, que justamente son como características que nos permiten correr aplicaciones en entornos en los cuales pues pueden ser como una jungla. Es decir, donde no podemos controlar anchos de banda, en donde estamos compartiendo la infraestructura con otros inquilinos o cosas por el estilo. O sea, estamos en la nube pública en donde nos pueden pasar cosas extrañas. Pues bueno, justamente Micronaut trae soporte para resolver algunos problemas que justamente en Cloud Native ocurren, como por ejemplo el tema de configuración distribuida. Se puede integrar con Console, se puede integrar con Spring Cloud Config. Si ya tenemos nuestro servidor de Spring Cloud Config, que muchas veces tenemos un backend en Git donde guardamos toda nuestra configuración, eso lo vamos a poder seguir utilizando también en Micronaut. O si estamos corriendo en Amazon, podemos utilizar el servicio que ellos tienen para justamente guardar configuración. En el caso de Service Discovery, la variedad que tiene, el soporte que tiene es bastante amplio. Soporta, por ejemplo, igual, utilizar Console, utilizar Eureka, si es que estoy, bueno, ya tengo una gran infraestructura corriendo ahí, la puedo reusar, no lo tengo que tirar, eso es muy importante, pero lo interesante que han hecho con Eureka es que han reimplementado por completo el cliente de Eureka. Si alguno de ustedes alguna vez ha utilizado Eureka en alguna aplicación Java, sabe que al momento de traerse, sobre todo en Spring Boot, al momento de poner el starter de Eureka, se trae como 50 megas de dependencias. Todo eso no ocurre con Spring Boot, perdón, con Micronaut. Ellos han reimplementado de cero el cliente hacia Eureka y lo han hecho sumamente pequeño, sumamente compacto. Eso también, la verdad es que es de aplaudirles. Yo cuando lo vi dije, esto hacía falta, ¿no? En fin, también tiene integración con el Service Discovery de Kubernetes. Bueno, en Kubernetes podemos hacer el Service Discovery principalmente de dos maneras. Cualquiera de esas dos maneras está soportada dentro de Micronaut y eso también lo hace, digamos, ya tenemos como nativo dentro de nuestra aplicación el Service Discovery usando una infraestructura como Kubernetes. O podemos también integrarlo al servicio de DNS de Amazon para poder resolver este tema, ¿no? Para el tema de tracción distribuido también tiene soporte para Zipkin y para Jaeger. Yo simplemente elijo cuál implementación ponerle en mi aplicación y simplemente pongo mi servidor de Jaeger o de Zipkin para que empiece a reportar todas las trazas y, pues, bueno, generar mi mapa de trazabilidad. Entonces, también, pues, bueno, tiene cosas... Esto ya no es como impresionante. O sea, esto es algo que debemos utilizar en las aplicaciones de este año, en 2019. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar a las demos. Voy a hacer solamente unas tres y después les voy a mostrar una aplicación que llevo algún tiempo manteniendo. Está muy sencilla, pero nos puede ayudar a entender un poquito cómo funciona esta herramienta. ¿Vale? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ajá. ¿El stack de Netflix? El stack de Netflix, mira, ellos han hecho varias herramientas. Probablemente parte de este stack, bueno, más bien, las que se forman parte de este stack, número uno es RxJava. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con ReactiveX para Java es parte de su stack. ¿Ok? Ese es uno. El siguiente es el tema de Service Discovery con Eureka, tanto Eureka Server como Eureka Client. El otro componente importante es el servidor de configuración que se llama Arcaeus. ¿Sí? El otro componente importante es Zool, ¿Ok? Que es una especie de API Gateway. El otro componente importante, Eureka resuelve el tema de Service Discovery, pero para que eso funcione, tus aplicaciones tienen que registrarse a esta base de datos que es Eureka. Entonces, tienes que poner en tu aplicación librerías Java para que le hablen al servidor de Eureka. Pero si tú quieres implementar Load Balancing, tienes que usar otra biblioteca que se llama Ribbon. Y si después quieres implementar clientes de APIs REST, tienes que usar otra biblioteca que se llama Find. Entonces, son un montón de bibliotecas que vas metiendo, incorporando tu aplicación, razón por la cual luego escuchamos aquí está mi microservicio de 120 megas. ¿Ok? Eso es parte del stack. Probablemente por ahí hay algunos otros componentes, pero eso es como todo el stack. Todo eso, todo ese componente, excepto de RxJava, ah, también me faltó Histrix, pero bueno, si de todas estas bibliotecas que yo mencioné, sacamos solamente RxJava, todo eso, la verdad es que es Legacy. No lo usen ya. ¿Ok? Eso es a lo que algunas personas están llamando justamente microservicios generación 1, al menos en el ecosistema Java. ¿Ok? Para que quede un poquito claro este tema de microservicios generación 2 fue el año pasado cuando vino este chico de Red Hat, justamente le habló de eso, ¿no? Bird 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 Sutter. Bird Sutter. Está el video en nuestro canal de YouTube por si quieren ver a lo que él se refiere con microservicios generación 1 y generación 2 y justamente casi vas a su charla justamente en Kubernetes que justamente resuelve todo lo que gran parte de lo que resuelven estas bibliotecas, este stack de Netflix, gran parte de eso lo resuelve una infraestructura como Kubernetes. ¿Vale? Bien, ¿algo más? Ok, continuemos. Yo tengo una, ¿qué opciones tenemos para reemplazar los data repositorios? ¿Qué opciones? Mira, puedes usar los, bueno, al menos en Micronauts, puedes usar, no tiene como, bueno, también tiene como el concepto de repositorios, pero básicamente se conectan, no es algo tan elaborado todavía como Spring Data, porque es algo que sí hay que aplaudirle a Spring es justamente Spring Data. No hay algo todavía tan robusto como existe en Spring Data, pero la verdad es que yo preferiría, al menos hablando de vasetas relacionales, lo más plano posible para que sea también lo mucho más eficiente. Si tú das Spring Data con sus fines dinámicos y cosas por el estilo te ahorra un montón de trabajo y aparte es el tiempo de compilación, pero creo que también añade un montón de componentes que engordan en la aplicación. Entonces, pues bueno, lo que tiene, el soporte que tiene para SQL, que también, también soporta JPA, también soporta JPA en Micronaut, también podría ser algo interesante, pero no está tan elaborado como Spring Data. Seguramente va a cambiar. GORM? GORM justamente está soportado, lo están portando, todavía no está al 100, por así decirlo, pero sí lo están portando a Micronaut. Pero digamos que todas las operaciones que están basadas en el modelo ya están casi difíciles. Digamos, la parte más compleja que son criterias o proyecciones, todo eso es como lo más complejo. pero sí lo básico está ahí. Todavía no está al 100, pero están trabajando fuertemente en ello. Sí, es una gran área de oportunidad que tiene la herramienta. Bien, ¿algo más? Está muy oscuro aquí, no sé si... ¿Esto ha pasado? No sé, sí. También no traigo mis lentes, entonces estoy así como... No sé si están... Oigan, este... Así no. Vale. Excelente. Bueno. Sí, así está bien, si no estoy cego más. Así está perfecto. Gracias. Bien. La forma de usar Micronaut es como casi cualquier cosa en Java. Pones bibliotecas en el Classpad y es más que suficiente al final del día. Micronaut tiene soporte para usar dos sistemas de construcción, Maven y Gradle. Ustedes deciden cuál quieren utilizar. y pues ya, su solución es así de sencilla. Simplemente bajan sus... Pones sus bibliotecas en su Classpad y ya deberían poder empezar a trabajar. Pero, una de las cosas que tiene justamente Micronaut como herramienta para el desarrollador es que tiene una utilería de línea de comandos que nos permite crear proyectos de manera bastante rápida. Esta utilería yo recomiendo... ¡Uy! Despierta. Despierta. Bueno, ok. 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 Listo. Esta utilería la verdad es que yo prefiero... La pueden... Ustedes pueden entrar al sitio web de Micronaut ahí tiene el instalador de esta... Bueno, realmente no es instalador es simplemente poner algo en el pad de su sistema y listo. Yo prefiero instalarla con SDKman de hecho está documentado cómo instalarlo con SDKman y es como lo más recomendable. Es así justo como lo tengo instalado. Simplemente en mi terminal. Perdón, un momento. Listo. Aquí en mi terminal por ejemplo... Me dicen si se ve... Ahí se ve más o menos bien, ¿no? Ok. Ya lo tengo instalado con SDKman entonces por ejemplo con esa instrucción lo que hago es listar todas las versiones que están disponibles de Micronaut porque bueno a pesar de que no tiene menos de un año han publicado... Pásenme una no sean gachos porque no queriendo nada más antojan nada más antojan y no convidan gachos. Bueno, esas son algunas de las versiones que han liberado creo que he pasado por todas y una vez que lo tienen instalado en su sistema les instala una herramienta que simplemente se llama así MN de Micronaut entonces con esta no, es help no, está mal pues bueno con esta herramienta justamente puedo por ejemplo crear una aplicación crear una aplicación que sea una hotelería en la línea de comandos esto si no lo he usado nunca lo de Federation la verdad no sé qué se los debo algo que tiene bien interesante Micronaut es que también ya está pensado para crear aplicaciones serverless o sea puedo crear funciones las funciones que yo puedo crear con Micronaut pueden correr en obviamente en Lambda pero también pueden correr en también en serverless estamos entrando a una nueva una nueva generación bueno ni siquiera entrando ya estamos en ella es como otra iteración también de serverless en la cual ya no solamente corres código como típicamente ocurría que tú simplemente subías código y ese código se ejecutaba en el pass del provider bueno digamos que un enfoque diferente un twist que le están dando a la arquitectura serverless es que también ahora ya puedo correr containers algunas personas le llaman funtainers o sea como function más containers este enfoque está pegando bastante fuerte porque justamente esto permite que yo pueda hacer serverless prácticamente con cualquier lenguaje de programación anteriormente con serverless donde subías tu código estabas restringido a ciertos runtimes pero ahora con fontainers puedes correr prácticamente cualquier stack de desarrollo justamente ese enfoque también lo soporta este micronaut entonces pues tenemos una riqueza ahí también interesante entonces el día de hoy vamos a usar mucho este de create create app vamos a crear unas cuantas aplicaciones para que veamos más o menos que podemos hacer con micronaut ok mayo estamos ok listo entonces yo tengo por aquí mis ah este está bueno ok vamos a empezar si quieren por una por una función solamente voy a mostrarles solamente voy a mostrarles el cascarón de la función no lo vamos a ejecutar la verdad es que también ando un poco cargado de chamba entonces no pude preparar este un ambiente para correr la función pero si las aplicaciones nada más para que vean la infraestructura que nos que nos levanta entonces con eso me va a crear un proyecto este muy sencillo en el cual yo tengo ya toda la estructura ok para este crear una crear una función por default vieron que yo no le di prácticamente nada más que quiero crear una función en el nombre de mi función me ha creado una estructura de directorios por default es gradle bien ahí ¿no? y tengo aquí ya la estructura de código para justamente poder montar o crear mi función vamos a ver justamente esta el cascarón de esta función tengo aquí como potencialmente yo podría utilizar esta algo que me gusta de este enfoque es que en muchas ocasiones para poder probar una función sobre todo en Lambda necesitas como que un runtime para poderla probar acá prácticamente podemos probar una función como si fuera cualquier aplicación Java tradicional eso también es es bastante práctico o sea no necesito el runtime del fast para que corra mi función tengo aquí realmente bueno en este caso tengo un un bin bueno digamos que el default o en este caso el demo que prepara el cascarón de la aplicación de la función tiene aquí un bin bueno que en este caso es como un hola mundo entonces recibe aquí un objeto Java donde tiene este pues en este caso el nombre de la persona a la cual se va a saludar y este justamente si es el cascarón ya de la función como tal un momento ok entonces esta es la función que yo tendría que implementar justamente aquí de hecho me gusta bastante porque para aquellos que están familiarizados con Java con con lo que introdujo Java a partir de de Java 8 con el tema de de las este se me olvidó el nombre este perdón Functional Interfaces exacto esta es una Functional Interface en el cual simplemente yo aquí implementaría el código de mi de mi función y se acaba simplemente la empaco y la puedo ejecutar en en alguno de estos este proveedores que les platiqué antes bastante bueno bastante bueno porque justamente el código que está aquí abajo justamente me permite correr esta función sin necesidad de ese de ese de ese Rondal también entonces este pues bueno no tengo que tener corriendo esa esa función para aquellos que han utilizado por ejemplo eh eh Lambda de de Amazon eh saben que tienen que poner bibliotecas de incluso su código tiene que implementar cierta interfaz si no mal recuerdo la verdad es que yo lo hice yo lo hice hace algún tiempo y dije ok gracias eh acá no ocurre eso porque simplemente estamos utilizando las las primitivas de 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 Java entonces no tenemos que poner como eh componentes eh específicos del del faz bien eso nada más era mostrarles un poquito porque no preparé demo para esto la verdad y ahora sí eh voy a crear ok voy a crear una una aplicación bastante sencilla igual esta no va a ser una función eh hay muchos defaults eh Gradle este Java pero yo le podía pasar flags para que utilice Maven por si me gusta sufrir o si quiero utilizar Kotlin o si o si quiero utilizar Groovy le paso un flag para que me genere el cascarón para esos lenguajes eh estamos viendo los defaults ahora y listo aquí el cascarón es muy parecido a lo que hemos visto antes con la función eh una de las diferencias es que bueno digo no es la gran cosa pero ya al menos me genera un Dockerfile eh para que yo pueda contenerizar mi aplicación o sea está bien no es nada wow pero bueno gracias eh aquí justamente vamos a revisar ahora sí el build.gradle eh algo que me gusta bastante de el cascarón de código que genera es que ah tengo que apurarme es que eh está utilizando básicamente plugins eh de la comunidad o sea no han creado como que sus propios plugins a diferencia de Spring Boot que ellos han creado su propio plugin para resolver muchos problemas acá están utilizando plugins de de la comunidad que alguien más ha desarrollado y eso es bastante bueno porque pues obviamente cada equipo desarrolla los plugins de manera independiente y eso está eso está bastante bueno eh aquí al menos esas son las dependencias mínimas necesarias para levantar una aplicación de Sprint de perdón de Micronaut bastante sencilla vemos por ejemplo que aquí están los procesadores de notaciones porque justamente Micronaut lo que hace es sustentarse fuertemente en los procesadores de notaciones para generar el bytecode entonces en este caso pues está eh este justamente el primero es el que tiene todo el engine para levantar todo el tema de inyecciones dependencias en el caso de validación hay también pues bueno proxys para validar pues bueno este esto de validación tiene soporte con el JCR ¿cuál es el de validación del VValidation? ¿no es el 130? ahorita no ¿eh? sí el JCR de VValidation ¿ok? ¿tiene soporte para ello? ok tenemos que poner ese procesador de notaciones para que justo pueda aplicar las reglas y bueno tenemos su runtime este es el runtime de este de Micronaut hay algunas otras este lo fuerte lo fuerte fuerte y pesado de Micronaut son justamente estos procesadores de notaciones que no están que no se incorporan en la aplicación para ejecutarse a diferencia de Spring en Spring si tenemos que poner todo el Beam Factory el Application Context todas esas cosas las tenemos que poner para que la aplicación levante eso no va a ser necesario en Micronaut esa es infraestructura que se queda nada más en tiempo de compilación va a generar al final del día bytecode listo para ser ejecutado sin necesidad de un runtime para poder alambrar toda la aplicación el soporte de pruebas también está bastante interesante por default tiene integración con JUnit pero podemos decirle que genere los test cases o que tenga integración con Spock por ejemplo para aquellos que les gusta hacer un poquito de especificaciones también tiene soporte para ello y prácticamente es todo al final del día esto nos va a generar una aplicación relativamente pequeña justamente en un momento más lo vamos a ver veamos aquí estoy si estoy ahí ok www vamos a decirle run ok para correr la aplicación ok la aplicación está lista realmente pues si se tarda un poquito 1400 milisegundos un segundo y medio si yo empiezo a incorporar un poco de código realmente no voy a ver tanto impacto en el tiempo de ejecución el impacto se lo va a llevar la compilación ¿de acuerdo? entonces conforme yo vaya agregando más componentes la compilación me va a costar un poquito más porque realmente es donde está la chamba pero ya cuando levanta la aplicación ese tiempo casi se va a mantener a diferencia de Spring ¿no? conforme le vas agregando Spring Data está bien chido pero lo 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 engorda bastante no se diga de Swagger si le agrega Swagger para documentar 15 minutos esperando que compile todo entienden mi dolor ¿no? entonces Swagger también hay integración de Micronauts con Swagger entonces también por si les gusta documentar con OpenAPI y todo lo que define Swagger también tiene soporte olvidé mencionarlo pero también está disponible ¿vale? entonces en este momento esta aplicación realmente no tiene nada es muy muy sencilla nada más quería mostrarles un poquito las dependencias que tiene vamos a ver un poquito el código el cascarón para los que trabajan con Spring Boot esto es casi casi idéntico ¿no? lo único que es que aquí en Spring Boot tenemos una arroba Spring Application aquí ni siquiera está eso pero al final ya se parece muchísimo como comenté antes Micronauts entiende CDI de Java entonces si yo programo potencialmente en Spring utilizando solamente las anotaciones estándar de Java casi casi puedo agarrar ese código y traerlo de allá para acá casi sin ningún cambio el equipo de desarrollo de Micronauts está trabajando también fuertemente en poder correr aplicaciones así tal cual de Spring Boot de hecho ya hay bastantes cosas que funcionan todavía hay muchas cosas que no porque una de las cosas que hizo Micronauts es remover casi todo el Reflection que hace el Framework ¿por qué hizo eso? número uno el tema de Performance y número dos GraalVM GraalVM tiene una funcionalidad para generar un binario nativo ya sea para Windows para Mac para Linux que ya no necesita ya no requiere una JVM ya corre de forma nativa en el en el en el formato nativo de la plataforma y justamente como funciona GraalVM es que a diferencia de Java Java hace el JIT el Justinstein Compilation entonces eso significa que en tiempo de ejecución va ajustando bastantes cosas de hecho eso está bastante bueno de Java porque en tiempo de ejecución incluso tú puedes compilar con una biblioteca y en tiempo de ejecución le puedes poner otra que tenga el mismo contrato y va a funcionar o sea va a cargar la nueva vaya no hay linkaje estático es dinámico eso lo hemos usado por mucho tiempo en Java pero obviamente tiene un costo un costo en el performance y lo que hace GraalVM es al contrario hace la compilación por adelantado lo que le llaman el ahead of time en lugar de hacerlo en el momento se adelanta ¿cómo funciona esto en GraalVM? se tienen que esperar demasiado cuando ustedes quieren generar el binario nativo lo que hace el compilador es que va a calcular todas las posibles rutas que pueda tener el código para que en lugar de calcular ese tiempo de ejecución se calculan ahí suena complicado por supuesto que es complicado pero justamente lo que va a evitar es tener enlace dinámico va a ser perdón si en lugar de tener enlace dinámico va a ser enlace estático y eso el beneficio que va a tener es que cuando yo levanto